Que le ponga presión a la vida y al tiempo, y a quien me vende a regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre. Que le ponga presión a la vida y al tiempo, y a quien me vende a regalarles una nueva vida y al tiempo, y a quien me vende a regalarles una nueva vida a mi padre. Que le ponga presión a la vida y al tiempo, y a quien me vende a regalarles un ratificio en la vida y al tiempo, y a quien me vende a regalarles una nueva vida y al tiempo, y a quien me vende a regalarles una nueva vida a su casa. Por el camino al cielo Ahora que tengo tu Como también quisiera Ironía de la vida Y ya, ya no tengo el Dios Ya mi padre y mi madre se fueron Tomamos de la mano Por el camino al cielo Ahora que tengo tu Lo que también quisiera Ironía de la vida Y ya, ya no tengo el Dios Gracias, muchas gracias Ok, continuamos Señor José Ortiz, usted me indica ¿Cuál es el otro?